Música Va a escribir tu madre, yeah Va a hacer que tu sangre esbrea Miren, vean lo que pasa Rodeado de putas falsas Que quieren solo tu bolsa Como si fueran la pasma Quieren mucho, lava, lava Crían fama y a la cama Mira, cuento lo que pasa Hoy todos quieren pasta Vendiendo a su familia Para pagarse el whatsapp Tu di que este es tu año Y hazte fotos en el baño Todos dicen comunismo Son más fachas que di caño Cruje tu rutina, chico Desayuna con un pico Este mundo es un circo Y más cosas ya es típico Si quieres te testifico La muerte en un corralito Yo soy el jefe como Suor María Pato el Lomo Va a escribir tu madre, yeah Va a hacer que tu sangre esbrea CH desfase, para Para los que piden llama Miren, vean, venga, pasen Encuentros de tercera frase Miren, la muerte en un la